Padalupe, Madre mía, la honra en que confía. En la puerta de un convento, al rey yo vi un nacimiento. Padalupe, Madre mía, la honra en que confía. Mírala por donde viene la ruma por los andes. Y a la luz del Madre mía, la honra en que confía. Me dio de comer mi abuela, la fio y caldo en la mortera. Padalupe, Madre mía, la honra en que confía. Mírala por donde viene la ruma por los andes. Mírala por donde viene la ruma por los andes. Mírala por donde viene la ruma por los andes. Mírala por donde viene la ruma por los andes. Mírala por donde viene la ruma por los andes. Mírala por donde viene la ruma por los andes. Mírala por donde viene la ruma por los andes.